Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el asturiano Fernando Alonso, porque el piloto asturiano Fernando Alonso crea su agencia de representación de pilotos y bueno, A14 Management nace para gestionar la carrera deportiva de jóvenes talentos, un área con el que el español oriundo de Asturias coqueteó en diversas ocasiones, eso quería decir y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el asturiano Fernando Alonso lanzó en este reciente mes de marzo de este año 2022 una agencia llamada A14 Management con la que prestará servicios a jóvenes talentos del deporte motor en su carrera deportiva el piloto asturiano Fernando Alonso usará toda la experiencia adquirida durante su vida deportiva para aconsejar a su cliente de la mejor forma posible bueno, esto es lo que dice la mismísima agencia, la nueva A14 Management nace con la intención de seleccionar un pequeño grupo de piloto del mundo del karting, cuna de este deporte e inculcarle los valores indispensables para conseguir sus objetivos como preparación física, asesoramiento, la toma de decisiones, gestión económica entre otros, con el fin de maximizar el potencial de cada deportista bueno, la dicha agencia va a ofrecer la posibilidad a los jóvenes pilotos de estructurar su carrera deportiva desarrollando y optimizando sus habilidades tanto dentro como fuera de las pistas las cuales van desde el aspecto físico mediático hasta el económico una gestión de 360 grados basada en la experiencia del mimísimo piloto asturiano Fernando Alonso con toda una vida ligada al deporte motor y que lo mantiene la Fórmula 1 una vez alcanzado su 40 años de edad bueno equipos e instalaciones especializadas en el deporte consideradas las mejores del sector, eso es lo que dicen desde la agencia con personal que atesora a gran experiencia la Fórmula 1 preparación, desarrollo, negociación de contratos, servicio de prensa planificación y un palo sin estar perfectamente acotado para que el piloto asturiano pueda focalizar su esfuerzo en mejorar bueno, para esta nueva aventura Fernando Alonso ya posee la ayuda de Albert Rezcloza y Alberto Fernández que van a acompañar al piloto oriundo de Oviedo desde la época del karting o sea que lo acompañaron al piloto oriundo de Oviedo desde su época en el karting y bueno como sabemos, A14 Management también anunció a sus dos primeros pilotos el franco suizo Clement Novalak piloto que cosechó gran éxito en el karting que ha estado en los dos recientes años en Fórmula 3 y que esta temporada debutta de manera oficial en la Fórmula 2 que la antesala a la Fórmula 1 a Novalak se le une el joven piloto búlgaro Nicola Tesolov de la escuela de karting del piloto español oriundo Asturias que espera dar el salto a los fórmulas dentro de breves momentos y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao